Desde el municipio de Arenal, en el departamento de Lloro, estamos nosotros precisamente con el alcalde de este municipio, Ingeniero Carlos Zúñiga, que el día de hoy se están culminando los trabajos, después de ocho meses que el río Aguán se llevara a este puente provisional, el día de hoy se está construyendo uno y estamos con el ingeniero que nos dará mayores detalles, alcalde, ocho meses se han llevado a cabo estos trabajos de culminación para este paso provisional. Naúm, ahorita por falta de fondos en la municipalidad, estamos trabajando con la maquinaria de madera San Carlos, que es un pequeño negocio de mi familia, y ahorita se está integrando la Standard Free para ver si podemos habilitar el paso en todo el día, y que esto que conste, para decirle a la población que este solo es un paso para que puedan transitar los vehículos, después vienen un montón de actividades, que es como el tragado del río, habilitar el alivio que siempre hemos tenido aquí, que se va a integrar la energía limpia de Yaguala, si Dios lo permite, dentro de unos días vamos a estar haciendo esa actividad. Esa bolqueta que tú estás viendo en este momento es del regidor Carlos Romero, él la está dando para que solo le dotemos de combustible y pago del operador, y dentro de lo que cabe el gobierno, hasta el momento no hemos tenido ningún apoyo. Esto ha sido meramente solo con fondos de la municipalidad, una municipalidad que subsiste por transferencias del gobierno central, hasta estos momentos ustedes no han recibido una ayuda por parte de este gobierno, ya que ustedes la solicitaron anteriormente. En ningún momento hemos recibido esta ayuda, solamente, que me costó, a ti te consta, que conseguí la madera con un permiso especial del ICF, que tardó como tres meses para que me dieran el visto bueno, y la estándar que poco o mucho ha dado me ha servido, o nos ha servido para la construcción de este puente provisional. La verdad que estamos contentos hoy de estar aportando un granito de arena acá para que este puente sea habilitado el día de hoy. Esto es por méritos propios que usted lo está haciendo solamente con el aporte del combustible y el pago del operador para que este tramo pueda ser habilitado lo más pronto posible. Correcto, estamos aportando ahí, poniendo la maquinaria para que, como le digo, se agilice el paso y esperamos en Dios que ya hoy por la tarde ya tengamos habilitado nuestro paso aquí, que es de gran importancia para nuestro municipio. Bien, muchas gracias entonces también al regidor de la corporación municipal en el municipio de Arenal Lloro, dándonos a conocer detalles en cuanto a esta habilitación que en pocas horas o en pocos minutos se estaría habilitando para comunicar a los municipios de Olanchito y Arenal. Con el auxilio en cámaras de Darío Valle, yo soy Nan Gutiérrez y retornamos hasta los estudios principales. ¡Gracias!